Buenos días gentecica, no sé si me oís porque son las 7 de la mañana, tengo el micro, pero no quiero hablar muy alto porque no sé si voy a despertar a los niños, no sé dónde está la cámara en este móvil, estoy hablando con la cámara de mi marido porque he estado, llevo despierta desde las 4 y 25 creo por ahí, llevo despierta ya varias horas, he editado un vídeo, lo estoy exportando con mi teléfono y digo bueno, es que estoy desvelada, a ver, ahora estoy un poco con sueño, pero ahora no me puedo echar a dormir. Porque hoy viene el perito de, bueno, una cosa que hay aquí, que le llaman el perito, no sé qué será, o sea, esta función creo que en España no hay, pero bueno, le llaman el perito que viene a sacar las fotos, o sea, tú cuando entras en una casa de alquiler, sacan fotos a todo, no sé si podréis grabaros algo cuando venga o no, porque él también va a estar ahí, saca las fotos a las paredes, yo qué sé, a la casa, pues para luego ver el antes y después, no, cuando te vayas, comprobar si algo estaba así o ya lo has hecho tú y bueno, esto está bien, la verdad, porque así hay pruebas ahí como registradas de todo, no, para que luego no digas, ah, que esto, yo qué sé, no funciona la cisterna, pues ya estaba así cuando, cuando entré, pues bueno, hay una persona que viene y certifica todas esas cosas. ¿Qué más? Voy a ir a Carrefour, que hay un Carrefour aquí, en Siebro, y voy a ir a comprar algo para desayunar. ¡Ah, un mosquito! ¡Ay, que me quiere picar! ¿Qué está aquí? Malvado. Vamos a ver si lo llegáis a ver. Sí, sí, no. Y hoy, como es lunes, es que me he despertado a rezar y luego, aquí la hora de rezar súper pronto, es una hora antes, yo creo, que en España. No, ya hace frescotúa, ¿eh? Estamos aquí con un fresco, la verdad que está guay, que ya no sudo tanto como en mi casa, qué horror, qué calor hemos pasado allí. Pero hace fresquito, ¿eh? Y hay que dormir tapado con manta. Hoy voy a grabar un vídeo sobre las cosas que he tenido que renunciar, que he tenido que dejar en España. Cosas materiales, me refiero. Porque son mogollos, hemos dejado, hemos tenido que deshacernos de muchas cosas que vamos a tener que reponer, pero es que no podíamos traer más. El coche ya iba súper petado. En la parte de arriba, la vaca esa rara que hicimos con una lona y tal. En plan, como la gente cuando va a Marrocos queda súper cargada, pues igual. Os voy a poner una foto por aquí, por si no la habéis visto. El caso es que el coche iba a tope, por dentro y por fuera, por todas partes. No podíamos traer más. Entonces tuvimos que dejar. A ver, os voy a contar. Tengo que hacer memoria, ¿eh? De la cocina, todo. En la cocina, lo único que me he llevado es mi olla express, porque me costó 60 euros, me da pena dejarla. Ahora, ¿qué más? No me he traído la... Supongo que eso se podrá reponer aquí fácil, porque en Bruselas venden de todo, de cosas marroquís. Entonces no me he traído la cosa esa de barro grande donde suelo amasar. O sea, me da un mogollón de pena. Esto me lo trajo María de Marruecos hace años. Y lo uso muchísimo, y me da muchísima pena. Mis dos sartenes de hierro de hacer pan. La paillera, pero bueno, la paillera pues compran porque supongo. No sé si aquí habrá pailleras. Qué mal. O sea, la cocina, todo. No he traído ni cubiertos, ni vasos, ni... Me he traído cinco vasos de plástico para el viaje, porque nos han... Vamos, lo estamos usando muchísimo incluso ahora, son nuestros vasos. De la cocina me he traído también el Magic Bullet que me regaló la Yolanda, y la máquina de mezclar y amasar que me regaló Mónica. O sea, me he traído cosas que pues quedan regalos, ¿no? Pero me he traído nada más. Nada. Había traído algo de comida para el viaje, pues un paquete de macarrones, que como íbamos a ir a... Quería buscar pues apartamentos estos que tienen cocina, y así pues nos ahorramos en comer fuera, ¿no? Y ya está. De la cocina me he traído nada. Luego, cosas del baño, ya sabéis que yo no me maquillo, no me he hecho potinges, o sea que no tenía nada que traer. Me he traído más que mi bote de Nivea que había comprado, las gaviotas. Me había comprado justo un bote de Nivea esa semana, porque nos habíamos quemado en el camping. Y había comprado también un bote de aloe vera, también para las quemaduras. Y nada, el típico neceser de crema de dientes, desodorante y el cepillo. Y yo creo que nada más de cosas así. Hay un bote de perfume que me habían regalado también, que me regaló Silvia. Y a ver qué piense. En ropa he dejado un montón. Mis telas de coser, todas. He dejado todas mis telas, menos las de mascarillas. O sea, todas las telas que he ido acumulando a lo largo de mi vida, porque soy caprichera con telas, cuando iba a comprar, cuando hacía ropa islámica, y veía alguna que me gustaba, la compraba. Y algún día me agarré algo. Y tenía muchas telas. Y he dejado todas. Me he traído mis máquinas y lo que estoy usando ahora para las mascarillas. He dejado la plancha. Porque mi plancha no era muy buena. Y digo, bueno, es algo que creo que es fácil y barato reemplazarlo. ¿Qué más? A ver, en mi habitación. Hemos dejado todas las mantas, ropas de cama, todas. Solo llevamos una manta, que la pusimos para cubrir la carga. Luego con una lona azul de plástico, pero con una manta también. O sea, acaso la lona se rompía por algún sitio o algo. O sea, no tenemos sábanas, ni almohadas, ni nada. O sea, estamos durmiendo ahora, pues, con... Los niños cogen una camiseta y la rellenan con más ropa. Me gustaría ir a comprar hoy. Pero bueno, a ver qué encuentro y también a ver qué me gasto. Porque no puedo hacer ahí ahora una inversión enorme en reponer todo. Así que iremos poco a poco. Luego toallas tampoco he traído. He traído solo las toallas de Decathlon que compramos el año pasado para los niños. No me acuerdo cuántas compré. Creo que tengo cuatro. Hay una verde, una rosa, dos amarillas. Creo que eso tenemos las cuatro toallas. Por eso las estoy lavando a mano. ¿Qué más? Hemos descartado también bastante calzado. Yo me he traído solo dos pares de zapatos. También me tiene que traer la María. Pero como yo iba a venir el pedito a sacar fotos, no quería más trastos. Porque me ha dicho, ayer por la noche que me lo traían. Digo, bueno, vamos a esperar a que venga con la foto. Porque si viene el otro por la mañana, me va a encontrar más cajas y más bultos que tengamos que mover para lo que tenga que fotografiar. Pues ya que lo traiga esta noche. De todas las cosas que trajo ella en febrero. A ver qué piense. Del salón también hemos dejado adornos todos. No me he traído ni un cuadro. Tenía unas lámparas marroquíes. Unos platos de estos marroquíes también, así con colores. No he traído nada de decoración, nada. Además son cosas pesadas normalmente. Hemos dejado la tele. De salón hemos dejado todo. Me he traído los papeles. Los papedeos. Algunos he tirado. Porque no me tenía, yo que sé, un taco de nóminas de hace 10 años. Pues tampoco he hecho un poco limpiecilla de papeles. No mucho, porque tampoco he andado con mucho tiempo. Desde que nos dieron el contrato, me puse a recoger corriendo porque queríamos venir cuanto antes. Por si había algún problema con el cierre de aduanas, por el tema de la pandemia y todo esto. ¿Qué más hemos dejado? Juguetes de los niños todos. Menos algún cochecito y cosas así. Algún peluchito favorito del Yunes. Pero el juguete se hemos dejado todos, todos, todos. No hemos traído nada. Creo que también es fácil de reponer. Y como los niños se cansan de los juguetes, los peluches, muñecos, todo. Le tengo que comprar al Yunes un bebé porque le encantan los muñecos de bebés. Le encantan. Y la jadilla tiene dos y él cuando hemos ido ahí se los pide y la jadilla no se los deja. O se los deja un poco. Basta que él tenga más interés para que ella también tenga más interés. Entonces siempre me dicen, me compras un bebé. Así que hoy buscaré para comprar un bebé. Y creo que ya está. Hemos dejado muchas cosas. Una sartén guay que tenía yo para hacer tortillas de patatas. Todos mis moldes de cosas. De bizcocho. No tengo tuppers. Es que no tenemos de nada. Tenemos que empezar de cero total. Así que bueno. La María nos dejó cuatro platos y cuatro cubiertos. Que hoy compraré y se los devuelvo. Y bueno, poco a poco. Vamos a ir poco a poco y apañándonos. Ya llevamos aquí dos días y nos hemos apañado. Hemos comido encima de una caja con una tabla y un mantelito. Me he regalado la carta. Y bueno, nos apañamos. La cama por la noche es el sofá y ya está. Tengo que comprar un colchón de 1,35 para mi cama. Pero tengo un problema con el yunes que se despierta por la noche. Bueno, esto es otro tema que me enrollo. Me voy del tema de las cosas materiales que hemos tenido que dejar en España. Creo que no me dejo nada. Y bueno. Las cosas materiales a firas son cosas. Y todo se puede reponer. Porque me estuve planteando hacer dos viajes. Pero es una paliza. O sea, el viaje ha sido bastante duro. Muy largo. Creo que no merece la pena. Además del gasto. Porque calculé. A ver, económicamente sí me puede merecer la pena. Solo la tele. Y todas las telas que tengo ya son una pasta. Material de costura también. Un mogollón de cintas. Pies. Mi máquina de forrar botones. Es una máquina pesada y cara. Pero a ver. Para forrar botones. Tampoco estoy forrando botones y no la uso. Y todos los troqueles. Y todos los botones de base. O sea, tenía mucho dinero invertido en eso. O sea, si pienso en el dinero. Sí merece la pena. Porque aunque me gaste, yo qué sé, 300 o... Es que claro. Si luego duermo por el camino. Si voy yo sola, por ejemplo. Para traer el coche lleno. Tengo que hacer por lo menos una noche a la ida y otra a la vuelta. Igual pues ya me gasto otros 60 euros. Más la gasolina. Más las autopistas. Igual me dejo 400 euros. Más estar cuatro días. Que no trabajo. Que no... Entonces si no trabajo tampoco estoy ingresando. Y hoy voy a empezar ya. Ya me han llegado pedidos de mascarillas. Porque ya puse el día 3. Y ya tengo como 4 o 5 pedidos. Hoy voy a empezar ya a coser. Tengo que hacer muchos recados. Pero bueno, voy a empezar a coser. ¿A qué me enrollo? Ya me voy otra vez del tema. No me tires de la lengua. Bueno, gentecita. Hasta el próximo vídeo.